Y este fin de semana la Juventus logró un récord importante entre las principales ligas del fútbol europeo. Conquistó por octavo año consecutivo la Serie A de Italia. Consiguió algo que será difícil de superar. Ocho títulos consecutivos se dicen sencillos, pero no lo son. Han repetido a Scudetto desde la temporada 2011-2012 para imponer un nuevo récord en las cinco grandes ligas europeas. De más títulos consecutivos. El Olympique de Lyon fue campeón de Francia entre 2002 y 2008 para representar siete ligas domésticas. Pero lo de la Juventus es una marca sin precedentes tomando en cuenta Francia, España, Inglaterra, Alemania e Italia. Las ligas más grandes de Europa y todo el mundo. Otros clubes que consiguieron varios títulos de liga consecutivos fueron Bayern Múnich. Con seis desde la 2012-2013 a la actualidad. Real Madrid entre 1960 y 1965 con 5. Y Manchester United con tres consecutivos entre el 99 y 2001. Y de 2007 a 2009.